En el primer párrafo donde dice podrán considerarlos como pagados en una sola exhibición, entonces yo creo que están tomando ahí el concepto de que ya te lo pagaron en ese mes. Pero no está pagado. Exacto. Por eso el sistema al ponerle PUE ya lo considera para mí como proveedor, como cobrado, pero fíjense qué absurdo, para ti como receptor del CFDI hasta el mes en que lo pagues. Se pierde la simetría fiscal. Claro, claro, claro. Ahora pregúntate la versión inicial, si tu cliente fuera persona moral y aplica esto, ¿cuándo deduce? Nunca. Se perdería la deducción. Se perdería la deducción. ¿Por qué? Porque el comprobante ya no se va a cancelar, porque está pagado en tiempo y forma según lo acordado. Pero ¿qué fecha tiene? El año pasado. Y para la persona moral nunca deduce. Y eso lo dice el SAT, no. No sé si queda claro. Por eso hay que saber leer la disposición. Este parrafito va encaminado para el cliente, no para el proveedor. No sé si así lo habían visualizado. Ahora, concluyendo, te doy la voz. Dice, en aquellos casos en que el pago se realice en forma distinta, no olviden que aquí yo ya le puse la forma de pago. Vamos a pensar que le puse 0.3. Y aquí se paga con 0.2 o se paga con 0.4. Me dice, a la que se señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación y emitirá uno nuevo señalando la forma de pago con la que efectivamente corresponda. ¿Sí me expliqué? Pero aquí, como es el penúltimo párrafo, sí se cancela y sí se requiere autorización para cancelarlo, no así el último párrafo. Porque el último párrafo se reforma la regla 271.39 y dice que solamente cuando no te cobre, a más estará el día 17 del mes calario posterior, me dice, el CFDI se cancelará y se emitirá uno nuevo señalando como forma de pago 99 por definir. Entonces, aquí estoy cambiando la forma de pago, aquí estoy cambiando método de pago y cuando cambio método de pago, ¿de acuerdo? No, al revés, ¿no? Aquí estoy cambiando, bueno, se paga en forma diferente y aquí simplemente no se paga a más tarde del día 17, cambio en lugar de la 0.3, cambio por 99 por definir, por el hecho de no pagarse en tiempo y forma y aquí no se requiere autorización para cancelar el CFDI, se modificó la regla 271.39, en conclusión, en este último párrafo, ¿sale? Ahora sí, preguntas. Quien haya levantado la mano, preguntas. Buenos días. Hola. ¿Qué sucede si… bueno, aquí estamos… sí, aquí estamos atendidos si nosotros cancelamos un CFDI porque no emitimos el complemento en tiempo y forma, nada más para que el cliente lo pueda deducir. A ver, ¿a qué te refieres cuando mencionas a qué estamos atendidos? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros como proveedores? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú, proveedor o cliente? Proveedor. Ok. ¿Qué te pasa a ti? Nada. Nada. Ahora, acumulas cuando debes de acumular, pagas el IVA cuando debes de pagar el IVA, no presentas declaración complementaria y aquí otra vez empiezo con la frase inicial, quien va a pagar los platos rotos es tu cliente, tu cliente, tu cliente. Y aquí lo está confirmando, está mal la forma de pago, no es deducible, está mal método de pago, no es deducible, está mal la descripción, no es deducible, ¿de acuerdo? Y así nos podemos ir, ¿quién paga los platos rotos? Siempre el cliente. ¿Y si el cliente lo deduce normal? Mira, la respuesta está aquí y espero que no haya sido tan fatalista porque luego me critican. Es que eres muy fatalista, no jóvenes, esto, 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 es más. Tú, a ver, César, escucha esto, amiguita, y esto te va a quitar el sueño por lo menos un mes. Artículo 113, léelo fuerte y claro y vete a la fracción tercera del código, César. Vea lo que voy a hacer, leer, ¿eh? 113, fracción tercera, cuando el cliente lo hace deducible. Artículo 113, se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que, y lo fracción tercera, expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Si tú recibes un CFDI y no tienes la materialidad de inicio, ese CFDI provoca prisión hasta seis años en este año y para el próximo año, diez años. Primer punto. Segundo punto, el artículo 109, ayúdame a buscarlo, el artículo 109 del mismo código, pero la fracción 8 te dice, ¿qué tienes que hacer cuando el CFDI no reúna requisitos del 29? Por eso es importante todo esto, no reúna requisitos del artículo 29 o 29 letra A, ¿de acuerdo? ¿Qué dice Omar? Digo César. Y se será sancionado con las mismas penas de delito de defraudación fiscal, ¿a quién? Darle efectos… Penas de delito de defraudación fiscal. Y fracción. Ocho. Ocho. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A de este código. Así es. El artículo 29 y 29 letra A, ¿qué aquí viene? Nuestro de pago, forma de pago, la descripción, el documento, la… Ahí está. ¿Y para quién no es deducible? Para el cliente, el mundo. ¿Queda claro? El proveedor puede dormir tranquilo. El cliente no. Y no haga lo que dice Margarita, ¿y qué pasa si el cliente a ojo de buen cobero lo hace deducible? Bueno, está bien, está bien. A ver, preguntas. Bueno. ¿Quién tenga el micrófono? Aló. Sí, gracias, Toño. Mira, yo en la práctica me he encontrado con varios proveedores con los que ya hemos trabajado durante años, que por ignorancia o por mera negligencia no nos han emitido el comprobante. Yo les hice saber en su momento que era obligación de ellos informarse y emitir este CFDI de complemento de pago. No era obligación mía estarlo solicitando. Sin embargo, al llegar el vencimiento, pues me di a la tarea de comenzar a exigir el complemento de pago y me he encontrado con la negativa de varios proveedores de emitirlo, porque muchos me decían, es que ya no sabía. Así, no sé de qué me estás hablando, cuando es obligación de nosotros como proveedor de alguien más estar enterados de este tipo de cosas. Yo les comentaba que pues a raíz de esto tendríamos que firmar un contrato, porque no se habían hecho los contratos como tal, pero ellos se niegan a firmar el contrato porque no se quieren hacer responsables por este porcentaje sobre la factura, que para mí ya no es deducible. Así es. En estos casos, una denuncia ante el SAT me puede ayudar a protegerme a mí como cliente de estos proveedores negligentes. Sí, claro, puede ayudar. Es más, de verdad que los invito a que escuchen el chat, el videochat. Es una hora con siete minutos. Léanlo. Digo, perdón, escúchenlo y se van a encontrar con sorpresas interesantes. Y en una de sus frases dice, y si no se cumple con esto y con esto, estamos a su disposición en la siguiente página, en el siguiente teléfono y pues ahí denuncien. A ver, ¿cómo les va? A ver, ¿cómo les va? ¿Y por qué pasa todo esto? Como dice Alonso. ¿Por qué la gente dice, es ignorante de lo que está aquí? Porque el mismo artículo 6 del código tiene una frase interesante que dice, las contribuciones son autodeterminables. ¿A qué les suena eso? ¿A qué les suena? A que nosotros mismos vamos a calcular los impuestos. Y yo agrego, y se presumen ciertas, salvo prueba en contrario. ¿Y cuándo viene la salvedad en contrario? Cuando llega el santo sal. ¿Y qué dice? Esto no entra. Pero vean, vean cómo de manera arbitraria redacta las cosas a su favor. Y bien decía Omar, ¿y qué pasa si tú no lo deduces, yo no lo acumulo? No, se rompe la simetría fiscal. Tú lo acumulas, tú pagas el IVA, tú pagas las retenciones cuando haya retenciones, pero tú no deduces. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Por eso esto tiene como finalidad recaudar más. ¿Qué es lo que está haciendo el señor Obrador? Es lo que hizo Peña Nieto en su momento. ¿Sale? ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, buenos días. Emití facturas con método de pago PUE y al final entonces me las están pagando en parcialidades. Sí. Entonces, quedo con el entendido que debo entonces cancelar esas facturas que salieron con PUE. Claro, claro. Ahora, mira, me adelanto, una de las láminas que debemos de pasar es esto. ¿En qué casos sí se puede cancelar una factura y en qué casos no se debe de cancelar una factura? ¿De acuerdo? Ahí está. Ubiquen esta láminita, por favor. Ubiquen esa láminita, a ver qué hojas son y vamos a ver en qué casos sí se puede cancelar y en qué casos no se debe cancelar. Ahí está, miren. No procede la cancelación, ubiquen esas. ¿Qué hoja es? Sí la tienen. Debe de venir. Esa sí viene seguro. Ahí está. No viene numerada, pero bueno, ok. Bueno, ya la ubicaron. Vean, hice. Un punto. Eso es un extracto de un artículo que escribí precisamente en la revista, en donde es mi experiencia, de acuerdo al texto elegido. Un caso muy común es que se justifiquen las personas que por no entregar la mercancía se debe de cancelar el CFDI, lo cual es impreciso, ya que el Código Civil Federal precisa en su numeral 2.249 lo siguiente. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando sea convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Por eso es importante hacer la factura cuando ya se tiene la mercancía, porque si hago la factura cuando viene de importación, cuidado, eh. Cuidado. Ahí no puedo dar una factura por la totalidad de la operación. Ahí sí procedía, en su caso, el anticipo de clientes. Pero si tú ya tienes la mercancía en México, pero por conveniencia no se entrega, no es condición, de acuerdo, para cancelar la factura, porque ya se acordó entre el precio y la cosa. Y la compra-venta es perfecta. Ahí lo dice, ¿qué es lo claro? Entonces, ahí es un caso donde no procede la cancelación, simplemente es un convenio comercial. Segundo, vean, otra vez, mi sistema contable requiere cancelar la factura porque no reconoce las claves o el movimiento que se ingresó, o bien los ingenieros en sistemas sugieren cancelar el movimiento de venta y volver a generar la factura. Lo que aplica en estos casos, ¿de acuerdo? Son los supuestos que señalan las leyes fiscales y los criterios de la autoridad fiscal y no lo que señalen los sistemas informáticos de las empresas. Es que siempre es justificación, es que mi sistema no lo permite, es que mi sistema no lo reconoce, es que mi ingeniero dice esto, pues pinche sistema a un lado, pinche ingeniero a otro lado, y aplica lo que dice la ley. Por eso, la fracción 7 de inciso B del 29 letra A, dice textualmente, cuando se define a precio y cosas, señalando esto, ¿de acuerdo? Se tiene que dar una factura por la totalidad de la operación. Y ya es una comita y dice, y se dará otro comprobante por cada uno de los cobros, ¿de acuerdo? Que se reciban. ¿Queda claro? Porque ya conozco el peso y la cosa. Y ya se dio ahí la transmisión de propiedad. ¿Se entendió? Entonces ahí está un supuesto o segundo supuesto donde el sistema no es indicador para que proceda o no la cancelación. Simplemente no se cancela. Tercero, por error en domicilio, ya que no es un dato obligatorio en el CFDI, en los términos del artículo 29 letra A. Por error en el nombre, denominación o razón social, por lo mismo. ¿Y qué dice el criterio del SAT? Que por eso sí se puede cancelar. Yo diría que no, para que no se confundan. Porque no son datos obligatorios. ¿Se entendió? O sea, otro punto. Por no incluir de manera correcta el uso del CFDI, que es un dato curioso. El uso, el uso, ¿eh? Recuerden ustedes que hay un catálogo de clave de usos. Y regularmente cuando les emiten una factura, les preguntan, ¿qué uso le vas a dar? El más común, gastos generales. El más común, ¿no es cierto? Es más, ya saben, ¿le pongo gastos, patrón? Sí, ponle gastos. Así me lo dicen. Le pongo gastos, dale. Bien. Entonces, ¿qué dice el criterio del SAT? Cuando te equivocas en el uso, el mismo criterio del SAT, en la misma guía del SAT dice, no cancelen el CFDI y el CFDI es válido. En el uso. No le pongan otros conceptos. Simplemente uso del CFDI. ¿Sale? Bien. Otro punto. Porque el cliente no pagó la factura en tiempo y requiere que se expida, ¿de acuerdo? Hay que recordar que en el caso de personas morales, aún y cuando no se pague la factura por parte del cliente, esta se puede deducir como costo de ventas y no requiere estar pagada para que proceda a la deducción. Artículo 39. ¿Me expliqué? No la pagas, es deducible como costo de ventas. Y ahí entran también los probadores del extranjero, que quede claro. Aún y cuando no esté pagada. ¿Se entendió? Por lo tanto, tampoco es un requisito que se pague, ¿de acuerdo? Para que proceda o no la cancelación. Por solicitud del cliente cuando menciona que ya no entró dentro de su presupuesto. Y eso, ¿saben quién lo dice? Papá gobierno, seguro social, ISTE. Oye, ¿qué crees, amigo? Ya no entró en el presupuesto y cancélala. Bueno, pues ahí va el burrito, ¿eh? Cancélalo. Pero yo te diría, tengan mucho cuidado porque si hay movimiento de inventarios, pese a que se cancele y se reexhibida para el próximo año, hoy ustedes acumulan. Y papá gobierno, que es el seguro social, el ISTE, el Infonavit, quien sea, él le vale madre. Perdón. ¿Por qué? Porque finalmente él va a deducir cuando quiera. ¿Se entendió? Que eso ahí sí no les afecta a ustedes. Pero sin embargo, si ustedes hoy soltaron en la mercancía, diciembre del 2018, y le dice su cliente que es el seguro social, alguien decía que era el seguro social tú. Oye, Margarito, cancélala y vuélveme a facturar 2019. 2019, perfecto. Sorpresa, ¿qué condigencia tienen ustedes? Doble acumulación. Casi nada. ¿Y por qué doble acumulación? Salida de inventarios 2018, acumulación. Es más, el artículo 8 de la ley de la IVA dice que cuando hay falta de inventarios, se considera enajenación, salvo prueba en contrario. Pese a que no haya factura. Ahora, factura 2019, acumula dos veces para efecto de impuesto a la renta. Ahí está. Ahí sí, ¿a quién le pega? Tu pregunta. Al proveedor, no al cliente. Entonces, ahí se los dejo porque finalmente así se da en la práctica. Otro punto. Por devolución de mercancía, descuento, bonificación, que ya lo comentábamos, se hace una nota de crédito, ¿de acuerdo? Pero no cancela el CFDI. Otro punto. En fin, existen muchos supuestos que los contribuyentes justifican un hecho para cancelar un CFDI. Pero la idea es estar soportada. Ahora, ¿en qué casos, de acuerdo, ustedes se podrían preguntar, oye, Toño, y entonces vamos a ver, vamos a ver lo contrario. ¿En qué casos sí se puede cancelar un CFDI? Lámina anterior, dos láminas anteriores, las que vimos. Caso contrario, ¿en qué casos sí se debe de cancelar? En algunos casos coincide con lo que dice el SAT. Vean, error en el RFC del cliente. ¿Están de acuerdo? Que alguien me puede decir, oye, es que si hay error, el mismo sistema no te permite facturar. Oye, espérame, ¿y qué pasa si mi error coincide con otro RFC de un cliente diferente? Yo no me di cuenta. En lugar de poner el 1, ponen la I. O como dice mi secretaria, oye, Toño, es que para mí el 0 y la O son igualitas. Le digo, no, Yadira. Se llama Yadir. La O es como tú. Y el 0 es como yo. Y me dice, no entiendo. Ah, bueno, luego te lo explico. Pobre ya, pero bueno. Segundo. Vean, jóvenes. Cuando hay error en la forma de pago. Cuando hay error en el método de pago. Alguien preguntaba esto ahorita. Te equivocaste en la forma de pago con la pena. Cancélalo. Método de pago con la pena. Cancélalo. Cuando hay una clave incorrecta en el producto o el servicio. Ahora, algo aquí importante. Si ustedes checan la guía en particular, hay un párrafo que dice a propósito de esto. Puede ser imprecisa, más no incorrecta. La clave del producto o servicio. O la clave de unidad de pedido. Y dala por buena. Pero, debes tener especial cuidado en que la descripción de lo que están vendiendo sea la correcta. ¿Me expliqué? Un ejemplo que siempre me ha quedado muy claro. Cuando nació esto, me decía mi cliente, un cliente que vende tinas. Oye, Toño, yo vendo tinas de hidromasaje. Pero busco en el catálogo y nada más hay jacuzzi. ¿De acuerdo? No quiere decir que sea incorrecta, es imprecisa. Ponle jacuzzi, pero cuando describan lo que vendiste, ponle tina de hidromasaje con tales y tales características. ¿A qué voy? No utilicen conceptos genéricos en la descripción. ¿Se entendió? Pregunta, por favor. Alguien levantó la mano. Sí, buenas tardes. Días todavía. Días. Bueno, yo en la práctica me encuentro que Soriana y Comercial Mexicana… Bueno, Soriana ha comprado a Comercial Mexicana. Entonces, en un pago, Soriana me está pagando facturas que yo ya había facturado anteriormente con la razón social de Comercial Mexicana. Y en ese mismo pago me está haciendo pago de facturas de Soriana. Es decir, en un pago recibo el pago de dos razones sociales. ¿Cómo debería emitir mi comprobante? ¿Cómo debería emitir mi comprobante? ¿Quién te está pagando? Soriana. Bueno, yo te pediría ahí, en principio, que tuvo que haber un acuerdo entre esas dos empresas y tuvo que haber un documento notarizado en donde Soriana y Comercial Mexicana son la misma empresa. Y pese a que sean de nominación social diferente, y otra vez me voy acá, ¿de acuerdo? El CFDI es correcto. Y por ese acuerdo protocolizado, a lo mejor tú le facturaste a Comercial Mexicana y te pagas Soriana. O al revés, ¿de acuerdo? Tú tienes que emitir el CFDI de la persona que te está pagando el CFDI de Complemento Electrónico de Pago. Dando por entendido que las dos empresas es la misma. No, claro que no va a coincidir, claro que no va a coincidir, pero no es problema tuyo. Hay una frase que dice, nadie está obligado a lo imposible. Yo les dije, oye, yo les dije, fusiónate, estoy ocupado, Valeria. ¿Me expliqué? Entonces, con ese documento tú te amparas y finalmente, quien tiene la obligación de soltar el Complemento Electrónico de Pago es quien reciba el dinero. ¿A quién? A quien le paga el dinero. ¿Sí me expliqué? Y por eso hay un absurdo. Y pongo el ejemplo. Cuando hacemos una operación con factoraje financiero, tengan mucho cuidado con el contrato. Porque inclusive me adelanto con una regla. Yo le facturo a Omar, para que quede claro, a Omar. Omar es mi cliente, yo soy el proveedor. Entonces, yo tengo reconocido, obviamente, una cuenta por cobrar. ¿Estamos de acuerdo? Y esa cuenta por cobrar, yo cedo los derechos a la empresa de factoraje financiero. ¿Sí me explico? Que la empresa de factoraje financiero me está prestando un servicio. No me está vendiendo nada. Que quede claro. Entonces, la simple cesión de la cartera no se considera enajenación. Simplemente cedo los derechos de cobranza. ¿Sí me expliqué? Y dependiendo el contrato que haga con la empresa de factoraje financiero, la guía me dice, ¿de acuerdo? José Antonio, que es el proveedor, le tiene que dar un CFDI a la empresa de factoraje financiero. ¿Me expliqué? Cuando el CFDI, yo se lo tendría que dar a Omar, cuando Omar me pagara. ¿Sí me expliqué? Y luego la empresa de factoraje financiero le va a pagar a Omar. Ya no me paga a mí. ¿Sí me expliqué? Entonces, la empresa de factoraje financiero, y es donde viene el punto importante, le tiene que dar un complemento electrónico de pago a Omar. Pero pregúntense ¿con qué número de folio? Cuando no le está vendiendo. Hay una regla miscelánea, de acuerdo que es la 271-24, que dice que el número de folio tiene que ser, a ver si les suena conocido, cero, 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 hasta juntar los 32 dígitos. ¿Me expliqué? Y por qué el razonamiento, y les puse el ejemplo, porque el CFDI se tiene que dar a la persona, de acuerdo, que está cobrando, o en este caso está pagando el CFDI. Y si me paga Soriana cuando le facturé a Comercial Mexicana, es problema de ellos, no mío. Yo estoy cumpliendo con mi obligación, en el entendido que es la misma persona moral. ¿Queda claro? Otra pregunta, jóvenes. Venga. Bueno, mi pregunta regresando a lo que es la forma de pago y el método de pago, yo soy proveedor y muchos de mis clientes me están diciendo, ponme como forma de pago cero, tres y como método de pago PPD. Ok. Entonces, yo tengo en el entendido que si ellos, bueno, me pagan en un determinado tiempo, siempre con transferencia, y por equisituación, esa vez se les barrió y me pagó con cheque, entonces ya tengo que cancelar el documento. Bueno, aquí son dos lecturas. A partir del 19 de octubre de este año, entiéndase que nació la regla 27144, que ya la analizamos, en donde ahí sí puede ser diferente forma y método de pago, pero fuera de esa opción, la regla 27132, por eso hace referencia a esa regla, dice, escucha esto, cuando no conozcas la forma en que te van a pagar, ¿en qué momento no conoces cuando primero das el CFDI y después te pagan? Esa es la regla, porque si primero cobras y después das el CFDI, ya sabes. Ahora, si das el CFDI y te pagan en el mismo momento, ¿de acuerdo? ya conoces, pero es en el mismo momento con quien crees que se puede dar nada más, con operaciones, con el público en general. Ahora, pregúntense si ustedes tienen su puertita abierta para público en general, en muchos casos sí, en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese caso, la regla 27132 es clara cuando dices, no conoces la forma de pago, ponle clave 99 y ponle método de pago PPD y cuando te paguen tienes que dar complemento electrónico de pago, eso es el deber ser, el deber ser. Ahora, si tu cliente te dice, fíjate bien, si tu cliente te dice que no entras en la regla 27144, ponle 03 porque así te voy a pagar, ¿me expliqué? Para que no perjudiques a tu cliente y vean lo que estoy diciendo, que hagan un contrato y que diga que el cliente se obliga a pagar, siempre vía transferencia electrónica de pago. Entonces, con eso ya me estoy anticipando cómo me va a pagar, ¿sí me expliqué? Pero curiosamente vas a entrar en una contradicción, aunque le pongas 03, método de pago, ¿cuál va a ser? PPD. Y tienes que soltar el recibo electrónico de pago, cuando te paguen, sí. Ahora, y pese a eso, el cliente que hagas otra cosa, le dice sí y nada más cópiale lo que acaba de leer César, artículo 109, fracción 8. Y si pese a eso, quiere que le pongas otra cosa, dale la bendición. Pero dile claramente, dile claramente, yo te estoy dando el razonamiento de acuerdo a la ley, si después viene una revisión, si después viene auditoría y quieres que te cancele el CFDI, sorpresa, ya no. ¿Me expliqué? Una pregunta y hacemos un break, por favor, para el desayuno. En el caso de las compensaciones, cuando somos cliente y proveedor mutuamente, al momento de yo generarle la factura, ya de ahí puedo ponerle PUE y método de pago, bueno, forma de pago, compensación. Si lo vas a hacer por contrato, sí. En ese momento. Pero si no, tienen que ser consistentes. La consistencia, ¿en qué va? Cuando pongas PPD, siempre va a haber la clave 99. Eso, el deber ser. Ese es el deber ser. Cuando pongas PUE, ahí sí puedes poner la forma en que te están pagando. Ok. Una cosa u otra, siendo consistentes. Punto. Disculpe, yo una última pregunta. Para efectos del complemento de pagos, mi cliente me puede reclamar todos los complementos de pagos desde enero a la fecha. Sí, es más, no desde enero, amigo. Desde julio del año pasado. O sea que sí lo tendría que emitir. Sí, mi amigo. A ver, chava, dime. Ya, pásenle, pásenle, pásenle. A ver. El proveedor me tiene que entregar el complemento de pago los días posteriores, ¿no? Sería válido modificar, estoy en el día 11, si me entrega el complemento de pago con fecha 11, no es de Ducilio, no puedo acreditar. Es correcto, sí. Ahora, ¿sería válido decirle al proveedor, cámbiame el CFDII que me emitiste el mes pasado, que tiene… Te voy a dar un mal consejo, Salvador, porque ya me están presionando. Si lo que estás vendiendo son servicios y como que das vuelta a la carpeta y ya sabes que como que todo se dio en este mes, sí, pero que no dejes evidencia de nada, pero si das, si haces una enajenación de bien y ya hay entrega de mercancía o salida de almacén y demás, lo que hagas se llama simulación y ahí te lo dejo. Pero si cambio la forma de pago, no importa, no importa, porque ya hay evidencia. Por eso te dije, si es servicio, puedes hacer como caso, me hizo como que no se dio nada en el mes pasado y haces un contrato de promesa de pago pensando que haya dinero y recorres todo este mes. Pero así le vas a decir a la autoridad, ¿cuándo se dio el servicio? Hoy. Es que de servicios de dinero, sí, pero hay un contrato de promesa, digo, un contrato de promesa de servicio, ¿de acuerdo? Y lo que recibís es un pasivo, solamente así. Pero que si hay enajenación de bienes, no, porque hay movimiento de inventario. Un huevito muy rico que nos invitaron, con una salsa muy picosa. Pero bueno, vamos a empezar o retomar la plática con un correo que les quiero compartir para que valoren las cosas que se están haciendo allá afuera. No quiero justificar, no quiero justificar las acciones del SAT, tampoco estoy en favor de lo que está haciendo, porque finalmente tiene una filosofía y la filosofía es recaudar. Sin embargo, el correo que me acaban de mandar el día de ayer, vean qué dice, cómo está persiguiendo todo esto hoy el contribuyente. Cuando vean una hoja de Word, creo que es esta, vean qué dice, espero se alcance a ver y si no, lo voy a leer. las faltas de autografía son del correo, no son mías. Gracias. 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 Gracias.